La rumba Tiene algo que he invitado a rachar Si el cha 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 alborota la sangre Pero es que nadie comprende Que todo sale de la madre rumba Si, si, que es lo mejor, que es lo mejor, que es lo mejor Cuando la rumba es caliente, que manera de gozar Se mueve la cabeza, se mueve la cintura Se mueve todo el cuerpo y se acaba por bailar Pero qué buena es la rumba Eh, rumba, pero el quinto te está llamando Qué buena es la rumba Ay, qué sabrosa está mi rumba buena Ay, cuando suena la sonora cosa buena Qué buena es la rumba Eh, rumba, 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 rumba Qué buena es la rumba Eh, rumba, 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 rumba Qué buena es la rumba Oye, la rumba te está llamando Qué buena es la rumba Ay, qué rico, qué rico está mi mambo Qué buena es la rumba Ay, rumba, 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 rumba Qué buena es la rumba Ay, rumba, 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 rumba Qué buena es la rumba La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.